Muy buenas tardes Rodolfo, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, bien. ¿Listo para iniciar tu reto? Sí. ¿En qué reto fuiste asignado? 20 libras. Ok, vamos a hacer lo que es tu pesaje inicial, te puedes subir por favor a la báscula. Pesaje inicial, 166.8 libras. Buenos días Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿En qué reto estás participando? 20 libras. 20 libras, ¿cómo te sentiste? ¿Difícil, sencillo? Pues está complicado, con los tiempos y por el reto, con la dieta que tú sabes, me siento muy bien. Ok, perfecto, bueno, pues hoy es día de pesaje final, si gustas ir acercándote a la báscula, 142.2. Perfecto, gracias Rodolfo.